Hola, yo me llamo Martín. Personifico a Bárbara Corcuera en Aliados. Soy Carlos y mi personaje es Santiago. Mi personaje es una mujer mala, una mujer resentida con la vida, una mujer muy rica, empresaria y pues ya muy vieja también. Soy el esposo de Bárbara y juntos formamos una empresa, la cual ella me saca de la jugada, pero no cuenta con mi inteligencia. Pues creo que son personas que se ayudan a sí mismas, unas con otras y sobre todo que se ayudan para un fin en común, es lo que yo creo. Para mí ser un aliado es como ser cómplices. Uno va llevando al otro y así sucesivamente se va sumando hasta que explota la bomba. Bueno, yo soy Martín, personifico a Bárbara Corcuera e invito a todos ustedes a ver esta serie que sale si Dios quiere el mes de viene, así que veanla. Pues los invito a que vean esta serie que la verdad va a estar padrísima y pues no se pierdan ningún capítulo porque si te pierdas un capítulo es como si no la hayas visto. ¡Gracias!